La cancha del Colegio Abdon Calderón es el escenario donde se están llevando a cabo los partidos de bola de arena de los cuartos Juegos Nacionales Absolutos Cuenca 2013. Así Pichincha hizo su aparición en esta cita nacional, donde mostró su buena preparación y se alzó con la victoria ante Santa Elena, con marcadores de 18-16 y 18-10. Daniel destacó la importancia de poder contar como dupla a su hermano Javier Maldonado. De esta manera los pichinchanos buscarán tomarse la revancha y ubicarse en las primeras posiciones. La verdad es que hemos venido jugando ya dos etapas del circuito, no nos ha ido de la mejor manera, hemos salido terceros, cuartos, han ganado guayas. Los que van a jugar ahora son los campeones nacionales. Manaví también estaba jugando muy bien, en la última etapa salió segundo. Entonces son partidos muy complicados los que se nos vienen. Con esto se encendió la fiesta del bola y de arena dentro de los cuartos Juegos Nacionales. Andrés Muñoz, Deporte B.